Transmitiendo, es un buen inicio de directo sin duda. Hola. Soy Aleusa y este es el primer y no sé si será el último directo que hagamos desde Colectivo Outsiders. Estoy con Caroline. Y bueno, están avisando ahora a la gente. Tengo que añadir a personas. Es la primera vez que lo hago así que pido perdón de antemano de los posibles fallos que puedo tener esto. De hecho, ya estoy viendo a Laurane, que va a ser una de las colaboradoras. Y bueno, voy a empezar a apretar botones, ¿vale? Porque tenemos que daros unas noticias. A ver... Te acabo de enviar una solicitud, Laura. Hola a la gente que se está uniendo. Hola. 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 ¡Lo he conseguido! Hola. Bueno, pues que os tenemos que contar que llevamos desde 2018 haciendo un fanzine, que es el quinto. Espera un poquito, Laura. Esperamos un par de minutos, más que nada porque están aún uniéndose. Ah, yo... Ya veo que... Como lo vamos a dejar guardado. Ya me tiro. Hola, Pascu. Hola, Pascu. ¿Qué tal? Aquí intentando hacer un directo estamos. Madre mía. Hola, Soma. Hola. Ay, madre mía. Bueno, pues sí, si quieres empezar, no pasa nada. Sí. Sí, por eso. Que ya se irán uniendo y ya iré dándole al botoncito haciendo lo que pueda. Pues nada, que queremos deciros que le llevamos desde 2018 haciendo nuestro último fanzine. Es un fanzine muy especial porque es el más extenso que hemos hecho. Tenemos muchos colaboradores, colaboradoras. No sé, ha sido una pasada. Mucho trabajo. Y lo malo que ha pasado ha sido la pandemia. Que ha hecho que fuera lentita la cosa. Nos gustaría haberlo sacado antes. Pero bueno, lo bueno siempre se hace esperar, dicen. Así que, bienvenido sea. Y bueno, estamos esperando que se una algún compañero más o compañera también. Y a ver qué tal va la cosita porque yo estoy viendo, mira, ahora estoy viendo a Karol. Es como una Matrix, ¿no? En plan... Lo veo, lo veo. A ver, Pau. Que te meto, Pau. Lo siento, es que soy una noob con estas cosas. ¿Y Sonia? No tenía que meterte. Uy, me voy a poner cascos para que no remuse el sonido. Vale. Vale. Hola, Pau. Hola, Pau. Hola, Pelufo. Hola, Pelufo. A ver si puedo dejar esto aquí. Yo no tengo la mano. Yo no tengo la mano. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ahí está. Porque todo el mundo sale. Porque todo el mundo sale. Oye, hay unos ruchos. Hay unos ruchos. Voy a bajarle el volumen. A ver si hace algo. A ver si hace algo. Tenéis que poneros cascos o motear cuando no estéis hablando. Bueno, pues voy a intentar un momentito. Mis cascos... Hola Rosa. Anda que... Estamos aquí bien mojos. ¿Dónde están los cascos? Hace tanto tiempo fresco... Una abuela. No soy. Me sigo escuchando doble, por cierto. Es Pau. Pau, yo creo que he dejado una foto de él y se ha ido... Mutea mientras no hablas, si no, y ya está. Pues sí. Pues nada, eso. Chicos, que... Que estaba diciendo a la gente que se está uniendo ahora que hemos terminado nuestro último fanzine, el más extenso, el más interesante. Y el que más tiempo nos ha costado sacar. Nos ha costado bastantes años, pero también ha habido una pandemia de por medio. Y hemos tenido un montón de colaboradores. Ha sido una pasada. La verdad es que ha habido gente que ha tenido visiones muy interesantes del tema. Sí, muchas gracias a todos por colaborar. Y eso que lo empezamos en 2018, pero es que ha pasado una pandemia de por medio, y bueno. Ha sido difícil para todo el mundo, pero yo creo que a los artistas también. Pues nos ha costado tener un poquito de inspiración, un poquito de decir... Y que no podías salir a imprimir las cosas. Ya lo hablaremos más adelante, las cositas de la impresión también. Y bueno, pues eso. Un poquito. Hola, Cris. Y estoy viendo un montón de gente, pero no me da, no me da. Es que me falta Sonia, es que la quiero meter y no se une. No está diciendo nada tampoco por el WhatsApp, o sea, lleva unos minutos desaparecida. Bueno, pues nada. Si quieres empezar a comentar algo, Laura. Bueno, sí que... No sé si lo has dicho, lo de... Bueno, eso, que es nuestro quinto fancine del colectivo. Pero también es el último. Por desgracia, pues... Es algo que decidimos ya hace un tiempo, que tomaríamos caminos distintos. Y que... Y que bueno, pues cada uno tenía ya unas ocupaciones distintas, unos intereses distintos. Y también, pues, cada uno hemos crecido de una forma, ¿no? Yo creo que también, en ese sentido, el colectivo nos ha aportado mucho. Sí, la verdad es que yo empecé en el mundo de los eventos con vosotras. Que creo que llevabais un poquito más de tiempo antes, ya yendo a alguna feria y eso. Y aprendí un montón. Y ahora yo voy por mi cuenta, por ejemplo. Y cada uno va un poco, pues eso, por su cuenta. Y es que al final éramos tantas personas y tanto material que habíamos hecho, que es que no cabíamos en una mesa. Y ya, a partir de ahí, la cosa pues tuvo que ir cambiando. Y seguimos en activo, pero no estamos como colectivo todos los que éramos al principio. De vez en cuando, pues, hacemos alguna colaboración, pues, un directito, tenemos nuestro grupo, nuestras cositas. Pero en cuanto a fanzines, además de que es el último que hemos sacado, también va a ser el último que vamos a sacar. Como Outsiders el que éramos al principio de hace muchos, muchos años. Porque tenemos cientos de años. Y sí, eso se me había olvidado comentarlo totalmente, la verdad. Y era bastante importante. Porque claro, la cuenta de colectivo Outsiders va a seguir existiendo. Pero la llevamos sobre todo Kiaroline y yo. Porque somos las que seguimos yendo a eventos y seguimos utilizando el nombre. Pero tanto Laura, como Neo, como Pau, pues de vez en cuando van a eventos también. Con su propia marca, no sé cómo llamarlo. Y voy a decir logotipo y no tiene nada que ver. Perdón, es que me ha dado mucho el sol en la Semana Santa. Estoy roja, o sea, me estoy viendo rojísima la pantalla. Y bueno, así que eso. Me dice Neo que está teniendo problemas para ver nuestro directo. Como que no le aparece. Le estoy intentando guiar, pero no sé. Si esperáis unos minutos a ver si consigue conectarse. ¿Tú qué tal estás, Pau? Mientras tanto, yo qué sé. Bueno, aquí estamos intentando conseguir trabajo de lo que caiga. Ahora he echado currículums hace poco a los salones del Comic de Barcelona. Que van a, en mayo, creo que la primera semana de mayo, van a llamar a los que les interesen los portafolios. La mayoría de las editoriales que haya. Así que a ver si hay un poco de suerte y alguno pica. Pues oye, mucha suerte, la verdad. Estuvimos como outsiders en... Buah, ¿en qué año fue? Cuando fuimos al Salón del Comic de Barcelona. Ya, hace... Ha caído, eh. A lo tonto, eh. A lo tonto, eh. A los cuatro años, tal vez. O puede que más. Cinco. Pues tranquilamente. Me parece que fue ayer cuando empezábamos yendo a las Jornaicas, que fue nuestro primer evento, como colectivo Outsiders. Y claro, fue el último año que les hicieron ya. Luego ya empezamos poquito a poco a ir en Zaragoza, que somos nosotras de Zaragoza. Y luego pues abriéndonos al mundo poco a poco. Y ya os digo, creando muchísimo material que al final es que no cabía en la mecha. Éramos... Ocho. Ocho personas. Ocho personas en un solo están haciendo malabares para poner las prints, los llaveros, las chapas, los fanzines. Peleándonos por un huequito. Los huequitos. Y los fanzines siempre hay, siempre hemos tenido... Tenemos cinco, como hemos dicho. Y queríamos hacerlo por temáticas. Teníamos temáticas machorras y temáticas serias. Este último es de temática seria. Es sobre feminismo. Y de hecho se llama el Femcine. Y bueno, yo creo que ha sido un poco una ópera magna. ¿No? Se llama así cuando haces... ¿Opera magna? ¿Obra? ¿Obra magna? No sé cómo se dice. Estoy quedando muy mal. Pero yo sé lo que me digo. Porque de verdad es que cuando lo veáis... En comparación a nuestro pequeño bebé fanzine, el primero que era finísimo. Solamente estábamos nosotras. Yo creo que tenía 20 hojas. Como mucho. Y bueno, este... Se nota. Se nota que hemos aprendido mucho con los años, la verdad. Bastante, bastante. Y sobre todo conociendo a mucha gente muy interesante. Porque los colaboradores han venido un poco de cada lado. Conocidos o conocidas nuestras. Gente que nos seguía en las redes sociales. El boca a boca también ha hecho mucho. Y ha quedado muy interesante, como digo. Luego más adelante comentaré un poco. Estoy viendo a gente que no había leído. Perdón. Hola. A Dani. Y bienvenido a Clarence. Es que se me queda por arriba. Como yo estoy metiendo, supongo que será por eso. Y sí, sí. Femcine se llama. Es que siempre nos ha gustado mucho jugar con los nombres de los fanzines. De hecho, el primero era el de Farts. Sí. Ese nombre lo... Creo que se lo inventó Pau. El de fanzine se me ocurrió a mí en una larga de originalidad, claro. Mira, a ver, a ver, a ver. Mira, la saludo. ¿Y cómo la metes? Y ahora se supone que me puede dar ella ya para... Neo. Sí, acaba de llegar. Por lo menos ha podido conectar. Es que esto, de verdad... Yo estoy... Y dándole aquí... Ahí le puedes dar... Busca a Neo. Es que... Antes lo he hecho de forma distinta. Es otra cuenta. Con la de Gato. De la armónica. ¿Y la otra? Esta no me sale. Debe ser porque la tiene en privado. Mira, ahora te salió. Aquí, ¿no? Ahí. Vale. Así es como lo he hecho antes con Laura y con Pau. ¿Y pues no sale? No lo sé. Ahí, ya está. Hola. 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 tienen un léxico para este tema, que pa' qué no se te escucha, Laura ah, vale perdón, que me ha quitado el sonido si quieres, Neo, quitar o sea, ponerte los cascos para que se te escuche mejor se te oye con un poco de eco vale, voy pues es que es una movida esto de los directos porque al principio te he podido añadir a ti, Laura pero Sonia me ha tenido que uy, qué raro es esto, eh me siento muy mayor me siento muy mayor ¿y Sonia dónde está? ¿desaparecido? no, que se ha ido a por los cascos y Pau nos está mostrando su lado bueno está así a Polinio se ha puesto yo creo que está posando para nosotras qué vale, qué vale es que estoy estoy adelantando un poco de trabajo estoy adelantando trabajo aquí que tengo el tengo el Photoshop aquí abierto pues bien, oye muy bien, oye como cuando íbamos con la escuela de arte al salón del cómic de aquí en Zaragoza siempre ponían a alguien en la maquinita para que se viera por el otro lado dibujando pues lo mismo nos está haciendo Pau ya estoy con cascos ahora mejor ahora mejor, sí y luego los enseñas ¿vale? bueno pues empezamos un poquito ¿no? sí bueno, voy a mostrarlo ya que ya es hora chan, 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 chan aquí está ¡bien! enseña el grosor ya verás la gente que nos haya comprado bueno fanzines anteriormente estará flipando por primera vez en la historia de Outsiders nuestro fanzine tiene lomo ¿vale? es de encuadernación rústica ya hablaremos después de eso pero muy bonito ha quedado muy bien y bueno eso pues haciendo recordatorio también de los anteriores ¿no? tenemos Farts que hoy lo he estado ojeando de nuevo y me ha parecido horrendamente horrendamente maravilloso es que es nuestro primer bebé enseña el grosor de ese ah bueno por supuesto este es de grapita hemos crecido pero bien este tiene vamos a ver hola Edward este tiene 30 páginas de 30 páginas a el último que tiene 114 joder 30, 114 bueno así que sí ha sido un gran avance aquí está también Bestiario esta también rollo bollo esa buena portada de Pau esta portada es maravillosa y la portada de Bea también también increíble y bueno la portada del nuevo fancine por cierto la hizo Neo la contraportada la hizo Carol y hablaremos de eso también y si quieres bueno si quieres hablar tú también Neo tendríamos que hablar también ahora mismo pues de de las personas que nos han apoyado ¿no? vale sí te tomo el relevo bueno si estáis flipando porque hayan salido 114 páginas no las hemos dibujado solo las personas que estamos aquí sino que hemos abierto este fancine a muchísimas colaboraciones pero además muchísimas y de distintas disciplinas tenemos de todo tenemos poesía ilustraciones tenemos también ensayos y claro queríamos recoger diferentes perspectivas en este fancine porque el feminismo al final es una es muy amplio es como lo llaman policéfalo bueno es un movimiento con muchas tendencias y muchas perspectivas y queríamos recoger pues todos los puntos de vista posibles tenemos colaboraciones de a ver espera que tengo por aquí la lista bueno 34 somos todos las personas que colaboraron son 19 eso es 19 Ania una pintora francesa Rosa Alonso Gonzalo Rollo dibujante de aquí de Zaragoza María García Elena Moncayo Sora Shiranui dibujante de Valencia si no me falla no me he colado esa no es de Valencia es de Valencia Sora Shiranui que yo sepa es de aquí de Zaragoza de aquí de Zaragoza Celia Uruñuela que es la de las poesías ¿no? sí creo que la de las poesías bueno hizo la hizo el como se dice hizo la colaboración con con Carol ¿no? eso es puso las poesías y Carol las ilustró eso también ha estado muy guay ¿no? el poder unir a dos artistas para que hagan una creación conjunta tenemos también a Leire Lardies a Sonia Poza que es la ilustradora de Valencia me había colado Alan Psicotrans de aquí de Zaragoza Alicia Soravilla de Huesca no me acuerdo estoy segura Paula Salvatella Paula Salvatella es mi exalumna de cómic ¿no? sí sí vale Pascu Epimeteo que está por aquí por el chat maravilloso Esther Rubert Julieta Scher que es una artista alemana Nerea Nasarre Clara de Narciso Isa Lozano y Naema El Hasani y bueno pues también hemos pedido ayuda a muchos patrocinadores porque como os podéis imaginar sacar adelante un fanzine así no es barato y por suerte hemos encontrado a muchas empresas muchas tiendas muchas colectivos que han apoyado nuestra causa ¿no? que se han involucrado con este fanzine como Desmontando a la Pili la cooperativa de bueno de tienda erótica y a la vez asesoría bueno terapia psicológica terapia sexológica donde también hacen muchas actividades también los cursos de autodefensa para mujeres de este la asociación Somos Más de supervivientes de violencia de género ahí tenemos una una ilustración muy bonita que hizo Laura muy bonita precioso con Capitana Marvel sí se lo he dicho bien preciosa preciosa también la librería El Armadillo Ilustrado la librería Antígona y luego pues otros bares también simpatizantes de nuestro rollo como La Flama El Potoca Jalos El Barrio Sur y la pastelería Toque de Canela que por si no la conocéis hacen pastelería vegana A lo tonto un montón de gente ha querido colaborar en nuestro proyecto y estamos súper súper agradecidas o sea es que es una pasada es que me estoy acordando todo el rato del The Farts así y de repente el The Fentine es ahí voy a volver a enseñarlo por si alguien no estaba bueno que se ven las letras al revés pero pero sí sí mira de hecho aquí está la ilustración que decía ahí sí ya Neo casi no sé ahora el anuncio de Somos Más que como además veo que están conectadas pues digo lo voy a enseñar pues eso muchas gracias a todas las personas que habéis colaborado porque de verdad ayuda muchísimo y además también inspira bastante porque como ha dicho Neo ha habido gente que ha querido hacer solamente poesía y otros artistas han dicho como por ejemplo Caroline pues te lo ilustro yo y no sé me parece una bonita forma de hacer colaborar utilizando todo el rato la misma palabra pues eso a distintas formas de arte si además concretamente Celia también bueno nos mandó varias cosas entonces por ejemplo también colaboró con Leire haciendo estas ilustraciones que está el texto y la ilustración al lado también súper bonito y bueno pues lo que decía también Neo antes que hemos tenido colaboradores pues de todo tipo tenemos pues sobre temática por poner algunos ejemplos sobre mujeres de la historia sobre mujeres racializadas también sobre que es la sororidad ¿no? de el concepto de sororidad y otros otros conceptos que van un poco también de la mano ¿qué más? pues también sobre la la liberación ¿no? de los estigmas que caen sobre el cuerpo de la mujer simplemente por el hecho de serlo pues el tema de la depilación o de en general de nuestros cuerpos ¿no? ¿qué más? pues es que muchas cosas sobre LGTB varias varias perspectivas distintas sobre pues por ejemplo la la colaboración de Alan ¿no? contando su experiencia como persona trans es verdad sí la verdad es que hemos abarrecado el feminismo desde muchos puntos de vista y sobre todo en primera persona también que creo que es bastante importante que las personas pues conten de primera mano sus experiencias y o simplemente digan su punto de vista porque el el feminismo yo no yo no me atrevo por ejemplo a decir ¿qué es el feminismo como tal? pero sí que es como que cada persona tiene su manera de pues de verlo de expresarlo de de ser incluyente de hacer las cosas bien hablando rápido y mal entonces no sé la verdad es que claro yo me acuerdo mucho de de Alan porque Alan lo conocemos Neo y yo de ahora Medicus Mundi no me salía de haber trabajado con él en Medicus Mundi y un poquillo hemos ido viendo pues su transición y y es que el feminismo siempre ha estado ahí es que en realidad esta está en la sopa y hay gente que no lo ve y nosotras lo hemos ido sacando de aquí y de allá la gente también lo he ido sacando de aquí y de allá y me parece que es un fanzine muy interesante también en ese sentido porque es que lo podéis ver en todos los lados no sé es que no sé cómo expresarlo la verdad si esperamos que muchas personas diferentes se puedan identificar claro eso es lo importante queréis que hablemos cada uno un poco de lo que hemos hecho ya que estamos casi todos realmente sí sí genial estupendo yo si queréis puedo ir mostrándolo vale si quieres empiezo yo que creo que estaba la primera sí eres la primera venga venga dale caña bueno pues yo quise abordar el tema del feminismo desde a mí me gusta mucho lo dark lo siniestro y tengo un personaje del que hago historietas y bueno pues digamos que me gusta mucho el tema de la brujería entonces estuve buscando información acerca de pues mujeres que habían sido quemadas en los juicios por brujas y a lo largo de todo el mundo y la verdad es que era una pasada porque a ver tampoco quiero hacer mucho spoiler pero yo me acuerdo la última página mejor no no me acuerdo muy bien de todos los nombres de memoria pero era una pasada la de mujeres que quemaron simplemente porque pues eran parteras por ejemplo que son mujeres que ayudan a otras mujeres a parir o mujeres que sabían mucho de hierbitas y tal de medicinas y ya entonces eran brujas estaban locas y tal y cual o directamente si te caía mal tu vecina decías que era una bruja y la quemaban y yo me quedé flipando y dije es que quiero hablar de esto porque me parece que es un capítulo de la historia del mundo súper injusto concretamente contra la mujer porque es que o sea por ayudar a parir por no hacerlo como estaba estipulado por no seguir las órdenes lo que estaba socialmente establecido ya estaba mal y había que quemarlas y eran malas y bueno en fin y he querido pues coger el feminismo de ese trocito porque digo no sé a la uraneta me le gustan mucho las cosas siniestras pero yo me quise aprovechar primero y acogí lo de las brujas yo y bueno pues dando nombres y cositas que hicieron de por medio mezclado con la historia de mi personaje ahí veréis unas poquitas páginas de un trocito de la historia de mi personaje de Nihasa que espero sacar el día de mañana yo ya por mi cuenta que como os hemos dicho hemos tomado caminos distintos pero a ver que sale de ahí que lo tengo que seguir que le iba a decir preguntar a Laura que tú también te sientes un poco bruja ¿no? yo sí yo la verdad es que yo creo que si hubiese estado en aquellos tiempos vieja que menos mal que no a mí me hubiesen quemado yo creo que a todos los que formamos outsiders en realidad que hasta Pau lleva el pelo largo a Pau también a Pau lleva el pelo muy largo y eso estaría mal visto entonces porque los hombres tenían que ser así y así y así y así bueno en realidad antigamente se llevaba el pelo largo bueno pero lleva gafas bueno pero lleva gafas y eso es un es un instrumento del demonio algo habría hecho raro juntarse con brujas está ahí dibujando es que me hace mucha gracia porque lo estoy viendo cuando estáis hablando alguna de vosotras le voy ahí dibujando es que es tan artista que tiene que dibujar hasta en un directo ¿verdad Pau? no puedo parar no puedo parar no dibuja que se note no dibuja que se note así que eso chicas esa fue mi mi aportación al FENCINE cortita pero es lo que había en ese momento tenemos también la siguiente que hay es la de Nathanael que no ha podido venir que hizo una historia muy bonita por cierto tiene un estilo que siempre me recuerda mucho como una mezcla entre Disney pero como con la línea mucho más suelta y bueno sobre sobre el tema del matrimonio ¿no? la imposición de la mujer a casarse formar una familia ser como la mujer perfecta la mujer ideal y sumisa ¿no? y luego va Carol ¿quieres hablar de tu colaboración? Carol pues yo hice una colaboración con Celia y ella me pasó una obra de teatro y al final la tuvimos que adaptar un poco a prosa creo que se dice así es que escribir no sé y pues dividimos el texto en cinco partes y yo hice cuatro ilustraciones para bueno pues para ilustrar ¡ay! que se cae el móvil para ilustrar el texto de ella que pues va sobre la secuesticia de la sociedad un poco del patriarcado y me inspiró un poco en como una niña va creciendo por eso el bebé del principio lo puedes enseñar si quieres sí enseño más páginas a ver ¿el qué? es que hay muchas bueno claro que me he quedado yo con los cascos tan tranquila ¿sabes? en plan hola ¿qué tal? muy bonita son muy bonitas hizo un montón de ilustraciones además bueno hice cuatro tampoco es un montón bueno está bien para ser para ser lo curradas que están es muy bonito pues sí del texto tampoco os puedo decir mucho más porque no soy la autora pero eso básicamente es como un poco lo que tenemos que sufrir todas desde que nacemos y hablaba así y además has usado un símbolo muy potente el hilo rojo para darle pues cohesión a las imágenes es como que hice un símil ¿no? que nos ponen como un hilo rojo al cuello desde que nacemos y algunas no nos lo quitamos nunca y ya está como una correa ¿no? como una correa o unas cadenas sí bueno que al final todos lo tenemos hasta los chicos también sí pues sí luego va mi cómic el hilo rojo el hilo rojo así del putercado en mi cómic hago un poco una reflexión política sobre bueno sobre varios conceptos uno es la sororidad pero otro también es pues sobre todo que a ver como lo explico de forma sencilla porque no es sencillo que independientemente de las ideas políticas que tengamos el feminismo nos afecta y el machismo nos afecta y que yo creo que todas todos y todes estamos en constante crecimiento en ese sentido y nos tenemos que auto evaluar constantemente pero sobre todo yo creo que es importante el el espíritu crítico ¿no? independientemente de que este sea de acuerdo con alguien o no el decir vale igual no me han educado de ciertas maneras igual he crecido en un ambiente súper opresivo y súper restrictivo pero independientemente de eso puedo llegar a ver cómo es la realidad escuchar a otras personas y darme cuenta de que al fin y al cabo si no les escucho solo estoy viendo por mí y estoy siendo egoísta y bueno pues va sobre el encuentro de dos chicas que llevan desde la infancia sin verse y una y una es una chica racializada entonces pues en cuanto estudió se se politizó mucho se se volvió muy como decirlo muy muy luchadora y por otro lado su mejor amiga de la infancia pues tuvo tuvo una experiencia distinta y pues supongo que no sé muy bien en qué ambiente te tienes que meter para hacerlo pero bueno la la amiga es militante de box entonces pues va de su encuentro bastante incómodo y violento y y bueno de cómo al final en este caso porque son dos personas de la calle pues deciden hablar porque antes de eso son amigas y y gracias a eso también pues hay escucha porque en muchas situaciones precisamente no hay escucha porque no conoces a la otra persona y no no puedes compartir ideas en este caso sí que hay escucha y bueno pues la protagonista que es la chica racializada consigue un poco hacer ver a su amiga que bueno igual no cuento el final pero sí todo el mundo acaba encontrándose con el feminismo es lo que la idea que yo saqué de tu de tu historia que por un lado o por otro antes o después siempre te tienes que encontrar con esto porque como decía yo antes porque es la realidad que vivimos claro eso es pues te toca Neo genial bueno mi historieta es también histórica como la de Aleusha y he dibujado sobre un personaje histórico que es Mademoiselle de Mopin y fue una mujer bisexual espada china y cantante de ópera del siglo XVII ¿cómo se me ocurrió esto? bueno yo personalmente le di mucha importancia a los referentes históricos ya que es algo que me faltó enormemente en mi adolescencia los referentes de mujeres bisexuales y lesbianas y de hecho cuando me empezaron a gustar las mujeres por ejemplo me planteé si sería un hombre porque claro no tenía referentes de que eso lo pudiera hacer una mujer y más o menos cuando estábamos planeando el fanzine me leí el maravilloso libro señoras que se empotraron hace mucho de Cristina Domenech es un libro que recomiendo a todo el mundo a todas las personas que les interese pues el tema lésbico el tema bisexual pero a todas las personas que les interese la historia en general porque al final en cada historia de cada personaje aprendes un montón sobre historia sobre lo que podían hacer las mujeres en esa época lo que no podían hacer si se tenían que disfrazar de hombre para escapar de matrimonios o para poder trabajar y ganarse la vida y no ser dependientes de un hombre y bueno pues el caso además más el de Mopén me hizo especial ilusión porque era bisexual como yo porque era cantante de ópera yo también canto bueno yo soy artista multidisciplinar y que fuera espada china y tan aventurera me gustaba fue una mujer que no permitió que le pusieran límites se metió en un montón de duelos por por sus salseos un montón de duelos era muy buena espada china los ganaba era muy independiente la la echó de Francia el rey sol siguió su vida haciendo locuras y bueno no os cuento el final pero la verdad es que vivió muy intensamente y hizo lo que le dio la gana y la verdad es que me identificó me inspira mucho ese personaje me inspira mucho que que siempre ha habido lesbianas siempre ha habido bisexuales siempre ha habido gays siempre ha habido trans aunque no sean tan visibles y bueno pues ese era el objetivo de mi colaboración visibilizar a un referente bisexual de la historia pues genial la verdad es que muchas veces también se se obvia mucho bueno obviar no se olvida que existen las personas bisexuales siempre es como que empezaron a meter a gente gay y dijeron bueno ya está ya hemos hecho todo y luego los bisexuales donde están los bisexuales eso es donde están y además incluso por la incluso por la propia comunidad de gtb si bueno es que también hay muchas dentro de todos los lados tontos hay en todos los lados desde luego eso desde luego pero me parece muy interesante saber más historias de gente yo también soy bisexual y también está bien saberlo porque es como no sé y si nos lo hubiese enseñado de pequeñas hubiera dicho pues es más normal y no hubiese pensado que era un hombre o yo no hubiese hecho tanta broma con ello porque yo decía mucha broma pero era realidad estaba ahí la gente no me creía y todas las cosas pero bueno el feminismo también aboga por la igualdad entre las distintas sexualidades entre las distintas identidades sexuales de género de todo o sea el feminismo fantasía la verdad es que toca muchas 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 cosas y yo también he aprendido mucho viendo el nuestro fancine he aprendido mucho de estar viendo a otros artistas su visión de las cosas ha sido muy interesante por eso yo creo que le puede interesar también a personas que vean el feminismo X manera se le pueden abrir los ojos de repente a otra realidad claro así que que bonito pues Pau estás muy muy concentrado dibujando o quieres hablar de de tu cómic aquí estoy espera es que también se me ha ido la batería antes del móvil porque el Instagram me chupere batería como si no hubiese un mañana y ya estoy aquí enganchado con el cable a ver lo tengo aquí abierto a ver la portación aquí abierto en el digital el fancine porque ya te digo lo acabé de dibujar hace mil años y yo no me acuerdo apenas ni de lo que iba está por aquí no te preocupes no te preocupes de armaduras de videojuegos es verdad es verdad que estaba barajando por esa época a ver sobre qué lo hacía y me salió eso un tweet así random de las típicas polémicas que hay entre diferencias entre armaduras de hombre y armaduras de mujer altamente sexualizadas que es como lo típico has subido de nivel y te pones una hombrera que te sirve para todo el cuerpo el resto va en bikini y ya te digo me apareció ese cambio de ese cambio de sentidos me apareció ese cambio de parecer y decidí hacer un cómic todo el rato si veis esa mancha roja que equivale a lo que viene a ser todo el cómic es porque por ah que lo estás compartiendo también por allá decidí hacerlo en mi zona de confort porque dije es que me siento muy cómodo abocetando en rojo y ojalá se quedase todo así porque me da una ansiedad tremenda el ponerme a entintar así que dije que cojones voy a dejarlo abocetado y en rojo todo personalmente pienso que tus bocetos son súper chulos y ya os digo yo siempre trato de irme por la rama cómica de las situaciones y nada es una historietilla para hacer pasar el rato un rato tranquílico y para hacer pensar unas cuantas referencias a la historia de los videojuegos porque al fin y al cabo pues eso es lo que hemos estado hablando de cuando yo antes jugaba a videojuegos en mi instituto y todos mis amigos le decía pues mi hermana también juega conmigo a los videojuegos o he invitado a un par de amigas mías a jugar a videojuegos a mi casa y en plan chicas jugando videojuegos me decían todos ¿qué me estás contando? y yo como no tío es una realidad o sea ¿qué os creéis? que solamente la mitad de la población puede coger un mando que no me da la mano y nada eso está muy divertida la historia de Pau la verdad es una historia sí es muy chula autoconclusiva pero no a la vez porque es como que no acaba un poquito abierta con final abierto y intentaba hacerlo pues que saliese todo mucho más suelto y cómodo como las guardas o sea las guardas también dije las guardas las voy a enseñar las voy a enseñar era como ovejitas ¿no? que dije ovejitas me acuerdo que también por esa época dibujaba mucho cabras llorando ¿sabes? no paraba de dibujar cabras llorando es verdad porque es como me liberaba no era como un procedimiento terapéutico así puedo hacer que las cabras que las cabras lloren y yo no entonces por eso veis que esas ovejas parecen más cabras que otra cosa pero no pensad que son ovejas esquiladas y ya está pero son son súper adorables es como que tu cómic que estaba hecho más en plan pues esos guerreros y cosas así y luego esas ovejitas ahí que guay son muy aguas haciendo una que la re rosita la verdad es que una cosa muy chuli del cómic de Pau es que es todo muy andrófilo muy guay de hecho haces un guiño a lo binario bueno no quiero hacer spoiler hay muchas hay muchas caras rompes lo binario sí y ya te digo los típicos códigos que se mete llega una parte de la historia que se mete en el tramado de la programación del videojuego para modificarla a su gusto que es eso el tramado binario no binario para hacer un choque de roles de género dentro de los videojuegos es un poco se me fue un poco la flapa pero pero se te fue para bien genial espero que se entienda está muy chulo totalmente y bueno y espero que las que las guardas fuesen lo suficientemente pastel como para poder firmar en permanente negro por encima eso sí es otra cosa que hemos aprendido a lo largo de los años la página de firmas porque a lo largo de la gente decía me lo firmáis ahora hay espacio de sobras eso es pues que más tenemos también como temas hablar de la portada ¿quieres decir algo Neo? estoy silenciada vale que había ecos por ahí pero ya está resuelto la portada pues es que cuando estábamos concibiendo el fanzine estaba yo muy con el con el constructivismo ruso y Rodchenko no sé si tenéis ¿puedes enseñar la portada Laura? por fa sí ahí está bueno me imagino que a las personas que nos seguís os resultará familiar la cara de la chica es un cartel de Rodchenko un diseñador gráfico diseñador ruso de constructivismo principios del siglo XX vanguardias y bueno pues yo quería recoger ese espíritu de las vanguardias de revolución vanguardia y utilizarlo para para nuestro fanzine y quería hacerlo muy geométrico con diagonales muy dinámico todo creo que ha quedado bastante bien me estuve dando un poco de mal con que imágenes incluir porque claro la portada tiene que transmitir lo que hay dentro ¿no? y queríamos transmitir variedad feminismos diversos entonces lo que hice fue escoger varios referentes del feminismo de distintos digamos distintos representantes puse la imagen de Simone de Beauvoir ¿no? la biblia del feminismo del segundo sexo puse también a las sufragistas inglesas que fueron las que lucharon por el voto femenino a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que fíjate ahora lo tenemos tan asumido pero es que a principios del siglo XX no a principios del siglo XX no te dejaban votar por ser mujer con todo el sistema de pensamiento que eso conlleva ¿no? y como ellas lucharon hasta ser encarceladas y recibir palizas y bueno lucharon de muchos medios distintos que pudieron de todos los medios que pudieron ¿no? como ya lo hemos intentado a las buenas y si no pues a las malas de hecho la película ¿hay una peli sufragista? peli no lo sé cómics sí que hay que de hecho sí y peli también lo tienes aprovechamos para hacer la recomendación tengo un cómic aquí que de hecho recomendamos en el interior que de eso no hemos hablado pero como en todos nuestros fanzines incluye páginas de recomendación de cómics que recomendamos ¿vale? y este es uno de ellos es un cómic muy muy chulo que trata pues eso es histórico trata todo todo el proceso pues de qué es lo que les pasó a las primeras sufragistas y qué es lo que hicieron también porque hicieron cosas que mucha gente ya ha olvidado muchas veces eran protestas pacíficas pero muchas veces también eran protestas violentas porque pues al fin y al cabo los hombres se reían de ellas por exigir el voto entonces a veces a veces tomaban acción claro también son parte de la historia del feminismo he añadido también a a Audrey Lord que es una poetisa negra lesbiana para hacer un guiño a las mujeres racializadas y a las mujeres lesbianas y también he incluido a Marsha P. Johnson Marsha P. Johnson y Silvia Rivera que fueron mujeres trans muy importantes de la revuelta de Stonewall para hacer referencia también a las personas trans y bueno por último este triángulo es un símbolo que se hace vemos a veces en manifestaciones la verdad es que es un símbolo que tiene muchas interpretaciones y mucha historia pero nosotras lo hemos tomado como de unión entre mujeres para hacer referencia también un poco a todas las personas o sea los referentes históricos y todas las personas que conforman la lucha y bueno pues para terminar le di una gama de morados a la portada para poder armonizar todas estas imágenes y un amarillo que contraste y unas buenas letras así rusas la verdad es que estoy contenta también se me ha olvidado una cosa que bueno ahora que has dicho lo de la portada que sale Audrey Lord yo también hice una colaboración bueno con Naema que ya hemos dicho que colaboró hizo un texto un ensayo corto muy interesante y hice también una ilustración para acompañar a su texto y la verdad es que quedó muy chulo ¿es un retrato de alguien? es de Audrey Lord sí pues inventado ah es Audrey Lord vale toma por eso que me he acordado es muy recurrente a las personas de las que hablamos en el femcine porque la verdad es que por ejemplo la típica cara de estar así pues está amistad mucho en el ¿cómo se dice? imaginario popular imaginería no sé sí yo tengo muy vistas también a las dos transexuales que salen abajo porque se dice que ellas empezaron todo el movimiento fuerte que justo dos personas transexuales es que como para que luego quieran excluirlas ¿sabes? es como empezaron ellas ¿qué me estás contando? así que me parece muy 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 bien ponerle cara a todos estos nombres que te sabes un poquillo así de memorietas y sabes un poco de historia genial además a ti se te va muy bien hacer así cari cariso Laura así que perfecto total muy muy completo pues poco poco más y a mí me gustaría saber cómo fue la historia de Carol con la contraportada esto ya era la contraportada quién sabes pues básicamente seguir la tuya sí la dificultad era que la portada tenía una composición ya muy arriesgada y como muy muy compleja y la dificultad era que la contraportada siguiese ese estilo pero tuviese más más espacio libre el problema es que intentamos hacer la contraportada igual que la portada para que siguiera el esquema que habías hecho tú pero es que el texto no se leía entonces bueno lo adaptamos un poco claro y añadí el logo feminista porque no está por ningún lado yo creo es verdad muchas gracias sí que está por dentro pero no está de más pero está guay está guay que esté fuera está muy guay y ya está y poco más qué bonito qué bonito has hecho has hecho muy buena adaptación la verdad y bueno si queréis que hable un poquito pero ya un poco porque se nos va la hora del tema del diseño la maquetación y la impresión sí bueno pues eso la portada la hizo Carol las guardas las hizo Pau y luego había muchas páginas internas que también había que diseñar un poco en consonancia con el exterior entonces esas del interior como acordamos que yo hacía la maquetación pues las diseñé yo y también cada persona tenía su portadilla pues donde se presenta cada cómic y luego en la parte de colaboraciones pues también había su portadilla con las redes sociales para que sigáis a toda esta gente maravillosa pues de todos los colaboradores y colaboradoras están aquí y luego pues después de eso a ver bueno también me hice un poco como hace ya tiempo hace ya tres años saqué un fanzine sobre feminismo pues en solitario pues también hice un poco de autopublicidad bien hecho bien hecho hay que aprovechar y luego pues están las recomendaciones las recomendaciones las escribimos entre todos siempre y y bueno pues ponemos la miniatura un poco de de la portada del libro o de la serie o de la peli o del artista que sea y y eso y luego la parte de de artist que siempre nos presentamos ¿no? al final del comic al final del fanzine perdón la parte de artist la diseñó Carol también cada uno hacemos nuestro personaje en este caso nos inspiramos en las chicas mágicas para hacer una especie de alter ego culpable y la verdad que fue muy chulo hacerlo y y la maquetación también quedó muy bonita y ¿qué más? bueno hubo dificultades ya de cara a la imprenta porque bueno la imprenta con la que hemos trabajado es una que que yo como solitario ya les he mandado algún trabajo y me lo han hecho muy bien entonces decidimos apostar por esa porque bueno como os hemos dicho es un fanzine con con lomo entonces es una encuadernación rústica es más compleja y más costosa entonces queríamos hacerlo bien y la verdad que bueno tengo muchas ganas de que lo veáis todos porque ha quedado súper bonita y el papel por ejemplo de esto ya es un fetiche de artista pero el papel de la portada es como súper suave a terciopelado y da también da también mucho gustito tocar el el guillotinado de las páginas han hecho han hecho buen trabajo qué ganas de tocarlo huele a nuevo pues este igual ya no porque lo he manoseado toda la tarde pero sí me imagino que huelen a nuevo mira es lo que me ha faltado hacer sí porque los hemos visto bueno Laura los ha visto revisto que saliera todo perfecto y y bueno si huele algo olerá a manos de artista así que no pasa nada y bueno ya para acabar deberíamos hablar un poco de bueno nos quedan un par de cosas por hablar que sería la parte a pesar de todas las dificultades que hemos tenido de con qué nos quedamos que yo creo que si queréis podemos decir cada uno una cosa y así yo que sé por hablar todos y la fecha de firmas va a haber firmas del fanzine eso es lo más importante yo al principio no sabía si decirlo pero bueno que se queden hasta el final que se queden hasta el final pues mira yo de dificultad diré sobre todo lo he dicho un poquito al principio a mí la pandemia me afectó que ya creo en mi parte como es más chiquitita yo creo que ya la terminé antes de la pandemia pero aún así yo creo que algunas habrá pasado quizá o a otros artistas a mí me afectó mucho el tema de la creatividad porque estaba tan tan deprimida en casa y tan encerrada y tan estaba todo tan mal que es como que no me apetecía dibujar entonces agradecí bastante haber acabado mi parte pero me imagino que 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 a las personas que tuvieran que hacer más cosas más extensas que quisieran pues hacer otro tipo de colaboraciones mismamente que cuesta más tiempo una colaboración que una cosita tú sola pues yo me imagino que les habrá costado porque a mí mis proyectos por separado me las veía y me las deseaba o sea yo puedo aportar eso por ejemplo que fue una dificultad hacia el cómic que me hubiese afectado en el cómic si hubiese tenido que hacer más cosas vaya a las demás no sé si bueno Laura podrá decir un montón porque Laura se ha metido un un trabajo de la leche y Karol también que estuvo así que dale dale pues Karol Karol y yo hicimos una maratón este último año sobre todo para conseguir sacarlo ni siquiera sabíamos cuando iba a salir el año pasado ya empezamos la maratón realmente 2020 fue el año como de dejar de existir pero yo creo que para todo el mundo y 2000 y ya a finales de 2021 ya fue cuando pues eso cuando le empezamos a meter más caña porque pues cada una habíamos seguido nuestros caminos y decidimos retomarlo porque realmente en todo ese tiempo que no habíamos podido continuarlo nuestra intención de sacarlo no se había ido o sea seguíamos queriendo sacarlo solo que no habíamos tenido ni tiempo ni ni oportunidad más que nada por eso porque llevaba mucho trabajo y y bueno pues eso no sé no sé quién fue el primero que empezó a stalkear no me acuerdo la verdad pero empezamos a a presionarnos entre comillas ¿no? mutuamente a motivarnos para intentar sacarlo y a currar claro a currar mucho yo les iba mandando actualizaciones de la maquetación y si había que cambiar cosas o contactar con alguien o lo que fuese y y aquí está pues pues yo solo puedo decir que estoy súper contenta porque tenía unas ganas ya de que saliese creo que todos madre mía te has pegado buen curro enseñándonos todas las cosas hasta los puntos y las comas y tú has dicho a ver esto está bien no esto hay que cambiarlo no cambiar otra cosa no que ya hemos tardado suficiente lo pasábamos muy mal también por por los colaboradores porque era como es que hace ya desde el 2018 a ver si se van a pensar que es que lo hemos dejado por ahí y no 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 yo creo que hay gente que ni se acuerda que ha participado puede ser puede ser si que hubo alguna persona que me cuando les escribí que me dijeron ah pues ya no nos acordábamos claro es que han sido muchos años han sido muchos años pero es que han pasado tantas cosas de por medio yo no me lo puedo creer que lo hayamos sacado por fin sí la verdad es que mi sensación también es de pues de alegría y de alivio también porque al final era un proyecto que estaba ahí pendiente ¿no? yo personalmente me impliqué mucho con el fanzine al principio pero llegó la cuarentena y bueno pues mi vida dio muchas vueltas y no me bajo mi implicación de hecho pues me cogió Carol el relevo con la portada y quiero agradecerles a Carol y a Laura especialmente que hayan sostenido el fanzine porque creo que en estas labores grupales pues bueno a veces la implicación es equitativa y a veces hay personas que sostienen más y ellas pues han sostenido mucho para conseguir que esto llegue a la recta final o sea que gracias chicas yo creo que aquí el día que más se lleva méritos es Laura porque yo creo que si no bueno de estos últimos días pero realmente yo creo que ha sido un trabajo de todos solo que lo que dice Sonia pues que durante unas épocas se han implicado más unas personas y durante otras pues otras y ya está que yo lo veo así mira dice Pascu que ya pensó al final es lo bueno también de ser un equipo se habían quedado sus cosas en el spam o algo no es que es que pasaron ¿quién iba a pensar que iba a haber una pandemia de por medio? yo creo que nadie yo creo que nos afectó a todos no no Pascu estaba todo ordenadísimo en sus carpetas o sea no se ha perdido nada vamos si se ha perdido algo vuestro por favor decídnoslo ahora viene que nos llama un colaborador no no además que Pascu hizo ilustró un poema de Gloria Fuertes que también está muy bien es muy chulo sí que representemos a una poetisa lesbiana sí muy guay ya ha salido ya ha salido nuestro bebé ole muy chula tu página también mucha diversidad de estilos estilos de dibujo en sí que no hemos hablado mucho del aspecto estético pero también me gusta eso ha sido siempre una marca de nuestros fanzines que haya diversidad de estilos narrativos y pictóricos así pues hay para todos los gustos sí realmente pues es que por haber hay hasta diseños de tatuajes feministas o sea hay absolutamente de todo está muy chulo eso a Isa por aquí conectada no sé si se irá oh pues bueno si lo ves más adelante hola Isa hola Isa sí muy guay también pues vamos concluyendo sí a lo importante ahora sí os habéis quedado para esto os interesa que hay que hacer para conseguirlo exacto pues para conseguirlo solo tenéis que ir el sábado 23 de abril es decir este sábado a la feria del libro o sea el día del libro que ya sabéis que todos los años hay stands en la calle de tiendas de librerías y sí en paseo de independencia estará el stand de Taj Mahal Comics todavía no lo han anunciado porque no sabemos la ubicación exacta nos la tienen que confirmar y cuando nos confirmen la ubicación exacta pues ya le daremos más bombo pero pero sí el el sábado 23 a las 6 de la tarde 6 de 6 a 7 estaremos firmando en el stand de Taj Mahal Comics y eso que así podéis venir a llevaros uno llevarlo firmado a hablar bueno si vienen más tarde de nuestra hora se pueden llevar algún fanzino pues hacemos trapicheos en la calle y ya está sí de todas maneras a una o a otra nos conocen o sea que nadie se va a quedar sin lo suyo si no se pongan en contacto en la cuenta de Colectivo Outsiders que ya aunque no seamos todas ya parte pues estamos en contacto es decir nos tendremos en un grupo en el Whatsapp y de todo o sea todo va a ir bien podéis conseguir vuestro ofensión de 6 a 7 de 6 a 7 en Paseo Independencia en el stand de Taj Mahal Comics y eso si llegáis más tarde pues nos escribís y hacemos contrabando en la calle y nada pues eso si alguien quiere añadir alguna cosa y estaba buscando yo para ponerlo de las preguntas pero no no me sale se ve que ya que se puede y tal hostia pero es que ya ya os digo por cierto el precio del fanzine bueno excepto obviamente los colaboradores y patrocinadores lo tenéis gratis por haber por haber apoyado obviamente pero el precio de venta son 10 euros vale para quien lo quiera más que nada ha subido el precio por esto de aquí sí que a lo tonto también claro hay que poner dinero para hacer los propios fanzines y que la encuadernación rústica es más cara ha sido bastante más cara de lo que nos pensábamos pero bueno por suerte eso gracias a a los patrocinadores y a los ahorros que teníamos pues ha sido posible me dice Pascu que hizo contrabando con el fanzine de rollo bollo sí claro es que es lo bueno de que de que nos conozcáis aunque sea por separado que no oye el fanzine número 3 ¿os lo tenéis por ahí? sí venga otro te lo doy aunque sea en un parque como si fuera ya sabéis el qué así que perfecto pero vamos legalmente y todo así y tal el día 23 como ha dicho Laura os lleváis 10 eurillos y ahí tranquilamente y firmao y firmao que es lo importante es verdad y ya está pues nada es que yo no puedo dejar de mirar a Pau cuando estáis hablando de verdad estoy todo el rato mirando esta sí eres tan hermoso Pau no puedo más parar de mirarte mueve tu melena oh my god a ver enseña lo que estás haciendo que estás tan concentrado pues tengo tres cosas abiertas tengo una tengo una comisión que no hay pendiente de acabar que no acaba ni para atrás estoy dibujando no no pero a nosotras no pero a nosotras a nosotras joder os dibujo a espera el foto es tiene una ruleta bueno mira eso soy yo tengo que hacer diseños de personajes de rol y tengo aquí una salvajada abierta qué bonito también tengo una especie de storyboard que estoy haciendo ¿habéis visto Orflag Minster? nuestra bandera significa muerte es de piratas es muy buena es una serie de piratas que ha ganado el puesto número uno en series de americanos y es la hostia o sea es barba negra y es cojonudo y tengo también un fan de anfibia estoy peleándome con los pinceles del photoshop todavía esto está bocetado todavía o sea tengo tengo tres cosas pendientes de acabar por hacer hoy mucho ánimo muchas gracias por unirte a la llamada ánimo Pau ánimo Pau así que bueno cosicas cosicas pues nada vamos a ir cortando ya que ya sabéis la información y ya sabéis podéis mandar un mensaje por separado aquí a la cuenta de los shaders si he hecho alguna duda voy a intentar guardar el directo no prometo nada porque de verdad que es mi primera vez y bueno ha salido ha salido bastante bien por lo menos os he podido llamar a todos que bien que bien y muchas gracias a todas las personas un placer y nos vemos pronto muchas gracias y nos vemos el sábado muchas gracias sí gracias muchas gracias por estar hasta pronto hasta luego hasta luego ¡Gracias!